también en temas políticos y vamos a hablar sin lugar a dudas de lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración pero principalmente enfocados a temas de seguridad porque como lo decíamos al inicio el Ministerio del Interior se los informamos ayer, presentó esta semana, el martes, los datos acerca de los delitos ocurridos durante todo el año 2021 en comparación con 2020 y con 2019, las cifras que fueron registradas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio señalan una baja por segundo año consecutivo en la mayoría de los delitos, los homicidios, las denuncias de hurtos, rapiñas y abigiatos al tiempo que hubo un leve incremento de las denuncias por violencia doméstica de un 0,6%. Vamos a hablar acerca de todos estos temas, de lo que tiene que ver con la política de seguridad del gobierno y con lo que tiene que ver con otros temas de la realidad nacional con el subsecretario del Ministerio del Interior el señor Guillermo Maciel que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales bienvenido Maciel, gracias por acompañarnos Muy buenos días, un gusto estar de vuelta por acá por Desayunos que hacía tiempo que no venía Es verdad, bueno, bienvenido Un gusto de verlo nuevamente con nosotros, gracias por estar nuevamente aquí y bueno, comencemos por lo de estas últimas horas, verdad, estas cifras que mencionábamos recién brindadas esta semana por el Ministerio del Interior que dan cuenta de los datos relevados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad que señalan un descenso por segundo año consecutivo de los principales delitos y más si se compara con 2019 y con 2020, claramente cifras que han sido destacadas por parte de ustedes y del resto del gobierno ¿Cuáles son las causas para el Ministerio del Interior concretas que, bueno, determinan este descenso en los principales delitos? Primero señalar que no solo bajaron los delitos nosotros insistimos mucho que aparte de la baja de los delitos hay unos quiebres muy importantes un quiebre en lo que tiene que ver con la curva que venía siendo siempre ascendente y ahora, dos años consecutivos, consolida una baja de los delitos también se quebró con el criterio, la idea de la impunidad delictiva tenemos 2.200 personas privadas de libertad más quiere decir que el primero de marzo, ahora, 2.200 personas más encarceladas implica mayor eficacia policial porque no alcanza solamente con capturar al delincuente hay que suministrarle a la fiscalía las evidencias para que la fiscalía pueda imputar, pueda formalizar y luego la justicia pueda condenar quiere decir que atacamos una de las causas del delito que es la impunidad si uno mata, rapiña y no lo agarran o lo agarra y no se puede probar el delito sigue en libertad y seguramente siga rapiñando o siga asesinando lo tercero que quebramos, muy importante es la resignación el famoso no se puede Uruguay no es una isla, en el mundo nos decían aumentan los delitos y por lo tanto en Uruguay hay que resignarse a que aumenten los delitos bueno, se demostró que se pueden bajar los delitos y de hecho los delitos han bajado no estamos festejando la baja de los delitos creemos que estamos muy lejos de las metas que uno se propone que es que continúen bajando y recuperar la seguridad para los uruguayos pero son buenos resultados y hablan básicamente del esfuerzo el sacrificio que ha hecho la policía es la misma policía un tema que me parece importante destacar y ya voy concretamente a lo que tú me preguntaste el primero de marzo del 2020 asumimos con la misma policía que había antes no es que inventamos una policía nueva pero tiene una diferente gestión una gestión donde el gobierno que se eligió se eligió porque la gente prefirió cambiar y dentro de ese cambio estaba un cambio en las políticas de seguridad entonces se implementaron estrategias, operativos y entre esas cosas está el aumento del patrullaje la descentralización del pago la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural que ha tenido un efecto formidable en el combate a la Vigeato la apertura de seccionales, destacamentos y subcomisarías que estaban cerradas más de 80 abrimos que estaban totalmente cerradas el aumento y potenciar el trabajo de la unidad aérea donde los cuatro helicópteros y los dos aviones hoy participan abiertamente en la lucha contra el delito y de hecho ahora en Punta del Este hay una gente que fue a robar durante el día de acá de Montevideo se los siguió con el helicóptero hasta Montevideo y se los capturó la lucha contra algo que es fundamental que es el narcotráfico la madre de todos los delitos para nosotros es el narcotráfico y nosotros lo tratamos en los tres niveles al gran narcotraficante al medio que es el DIR que distribuye para las bocas y a las bocas 1800 bocas cerradas el primero de marzo a fin de año de este 2021 entonces son diferentes elementos que se van sumando a lo que se le agrega y con esto cierro para que ustedes puedan seguir preguntando con dos elementos que son para nosotros fundamentales el respaldo político hacia el Ministerio de Interior, hacia la Policía hagamos un poquito de memoria primer acto de gobierno del presidente de la calle el 2 de marzo, 9 de la mañana torre ejecutiva a quien citó al comando del Ministerio de Interior ministro, director general, subsecretario director de la Policía Nacional, subdirectores y todos los jefes de policía para dar su mensaje clarísimo que lo repetía Larrañada permanentemente el tan recordado y querido ministro Jorge Larrañada y que lo extrañamos muchísimo dar la cara, estar en el territorio y lo que más subraya el presidente ustedes están a resultados quiero resultados acá hay gestión y resultados si no hay resultados, bueno, habrá cambios y es razonable que sea así y lo segundo alcanza con el respaldo político obviamente que no respaldo jurídico y el respaldo jurídico le pese a quien le pese la ley de urgente consideración que entró en vigencia el 9 de julio del 2020 es una herramienta fundamental lo reconocía ayer el sindicato policial no nosotros el sindicato policial reconocía la importancia de la LUC como herramienta para la lucha ¿por qué? y bueno, porque aumentaron las penas para los narcotraficantes para los encubridores porque le dieron facultades a la policía ahora en procedimientos rutinarios podemos revisar vehículos podemos revisar personas y así paramos un vehículo y tenía dos mil pastillas de éxtasis adentro del vehículo chequeando que si había armas si había objetos robados o si había drogas por poner algunos de los ejemplos pedimos la cédula de identidad eso que que están discutidos ¿no? que me van a parar para pedirme la cédula bueno, en el cerro paramos a un ciudadano que iba caminando le pedimos la cédula el asesino del policía Santana por el simple hecho de pedirle la cédula era una persona requerida por la justicia por un asesinato entonces estas y otras más no vamos a entrar en los 135 artículos que están cuestionados ni mucho menos pero es una herramienta jurídica que le ha servido a la policía y que es parte de los efectos que hoy vemos en la baja de los delitos sin ninguna duda ahora profundizamos en la LUC pero sobre el tema sobre el tema de respaldo político que lo he escuchado mucho estos últimos días respaldo político y respaldo jurídico que usted mencionaba recién ¿ustedes consideran que antes no había en las gestiones anteriores respaldo político a la policía? porque ahora podemos discutir más en profundidad la LUC pero por ejemplo tras estas cifras desde el Frente Amplio se cuestiona que no evidencian el aumento de la violencia en el segundo semestre hubo aumento de homicidios es cierto en el segundo semestre del año pasado pero tampoco repercutió en el dato general del año y que son cifras parciales y que no además demuestran o no señalan nuevamente se hace hincapié en esto en lo que fue una reducción vinculada a la pandemia pueden ser las dos cosas estar de la mano una baja en los delitos pero también que la pandemia haya influido le hago dos preguntas en una lo del respaldo político y sobre la crítica de la oposición que es lo que piensa nosotros sabemos que el respaldo político lo estamos dando todos los días y el respaldo político va de la mano respaldamos y exigimos exigimos que resultados todos los días nosotros recibimos el comando del ministerio interior el informe diario de la evolución delictiva y en base a eso son las llamadas telefónicas a los jefes para ver que está pasando el análisis por zona las reuniones con los jefes vía zoom y presenciales hoy por suerte tenemos esta posibilidad de vía zoom que ha traído dentro de las maldiciones de la pandemia alguna cosa buena que es la posibilidad en forma virtual conectarse rápidamente con los 19 jefes o con los directores nacionales de nuestra policía para ajustar las estrategias ver que está pasando con el delito y ver esa evolución tú mencionabas un elemento que me parece importante que es la famosa discusión de la pandemia ¿no? en qué medida la pandemia nosotros dimos las cifras estas del delito el martes el martes fue 18 el mismo día y sin que nosotros tengamos absolutamente nada que ver obviamente el New York Times publicaba un artículo que está disponible en la página del New York Times dando cuenta que en los Estados Unidos en plena pandemia del 2020 subieron un 27% los homicidios y los delitos graves y el año pasado el 21 media pandemia o media máquina de la pandemia porque aparecieron las vacunas volvieron a aumentar los homicidios solamente pasó en Estados Unidos esto es de ahora del martes en Chile aumentaron en Chile ¿qué pasó? cuarentena obligatoria toque de queda la gente no podía salir a la calle 28% el aumento de los homicidios en Brasil vamos al otro ejemplo Brasil el otro vecino ¿qué medidas tomaron? ninguna no hubo cuarentena obligatoria no hubo toque de queda todo lo que sabemos que ocurrió en Brasil el aumento exponencial de la pandemia 5% aumento de los homicidios entonces decir matemáticamente no la pandemia hizo bajar los delitos tal vez sí tal vez no acá tuvimos momentos en que hubo baja movilidad muy baja movilidad hay otros estudios igual académicos que denotan que sí hubo una baja en varias partes del mundo en ciudades es el estudio en ciudades no en países en ciudades pero vayamos acá el ministro se le había ocurrido creo que con muy buen criterio el ministro Heber y fue una de las placas que se mostró el otro día cuando dimos los datos bueno tomemos dos momentos en que la movilidad volvió prácticamente a la normalidad segundo semestre del 2021 comparándola con segundo semestre del 2019 donde no había pandemia y qué pasaron esos momentos donde prácticamente estaba la movilidad a pleno y donde no había pandemia bajaron los delitos en los dos momentos entonces creo que es para que nos alegremos todos los uruguayos de que los delitos vienen bajando qué nos indica a nosotros como ministerio interior salir a camisetear por supuesto que no por supuesto que no salir a festejar por supuesto que no pero sí decir lo último y termino Leo este es el camino y sí este es el camino correcto dos años consecutivos es consolidado que tal vez haya que cambiar porque el delito se mueve también las modalidades delictivas cambian entonces tal vez haya que adaptarse a diferentes modalidades delictivas o a cómo va circulando el delito y cambiando sus modalidades a medida que lo vayamos viendo Leo en la palabra consolidado me parece que hay una de las críticas está consolidado porque digamos tenemos dos años de baja delito global pero queda la duda sobre todo con los homicidios si no tuvimos un repunte en el segundo semestre entonces no estamos siendo demasiado optimistas en marcar es decir la baja están las cifras pero la tendencia puede ser circunstancial en el sentido que bueno hubo un año y medio de baja y luego empezó a subir de vuelta digamos no estamos apurando todo circunstancial yo sé que realmente estoy sano y de repente me refrio o me agarro mi crón y bueno entonces ¿cómo estableces una tendencia? bueno en unos meses no en un trimestre no en un año bueno dos años parece un tiempo suficiente como para decir bueno la tendencia viene para este lado hacer futurología no lo va a hacer nadie pero el segundo semestre del último año ¿no marcó una fuerte suba en los homicidios? ocho homicidios más hay ocho homicidios más respecto a vamos a tener respecto al mismo semestre del año anterior o al primer semestre del año al primer semestre hay ocho homicidios más nueve ¿no? es lo mismo bueno para nosotros son ocho no sé la información nosotros vamos a publicar el informe completo detallado de toda la información el día mañana lo tiene preparado mañana se sube la web van a tener el informe la discriminación por barrio por horario por antecedentes todas las variables que hay tú me decís subieron hay ocho homicidios más pero igual en ese semestre bajaron las rapiñas y bajaron los hurtos y en el trimestre también bajaron los hurtos también bajaron las rapiñas y sí hay un leve aumento de los homicidios pero el ministerio entiende que es una situación coyuntural o que tal vez hay que ajustar algo de las políticas a veces el aumento de homicidios se compara con el aumento de la violencia general del país lo que nos decía el observatorio es que y son los técnicos en esto y no los elegimos nosotros recordemos que el observatorio está del año 2005 lleva 16 años el observatorio quien está al frente del observatorio lleva 12 años en el observatorio la misma gente con la misma metodología hay un patrón que habría que explicarlo sociológicamente yo no soy sociólogo ni criminólogo y que es que en verano diciembre y enero principalmente aumentan los homicidios hay picos de homicidios ha habido 38 homicidios ha habido 40 y pico de homicidios en algún enero pasados este por qué razón bueno se elaboran que el calor que la gente se pone más violenta que se ingiere más alcohol no lo sé yo no tengo la explicación pero hay una pauta de que en determinados meses del año igual que en ciertos días de la semana aumentan los homicidios aumentan generalmente los fines de semana los fines de semana tenemos más homicidios y por qué hay una diferencia entre los datos de la fiscalía y los datos del ministerio del interior en cuanto a los homicidios eso lo hemos explicado y con mucho gusto lo vuelvo a repetir son sistemas distintos que utilizan primero la fiscalía jamás en la historia dio datos de homicidios el otro día el fiscal hizo el comentario de que ellos tenían prácticamente cerrando el año creo que era el 27 el 28 309 homicidios 309 homicidios y nosotros acabamos de decir que son 300 homicidios primero que estamos tratando de ajustar esas cifras con fiscalía estamos conversando con el fiscal el otro día tuvimos una reunión en el ministerio y conversamos sobre esto y él está chequeando sus datos y nosotros con el observatorio ¿qué nos dice el observatorio? ¿qué nos dice el licenciado Don Angelo? Fiscalía y nosotros tomamos los datos de la misma fuente que es el sistema de gestión de seguridad pública ahí es donde se ingresan las novedades y en ese ingreso de novedades aparecen caratulados el evento como homicidio situaciones que luego por ejemplo no es un homicidio resulta que se demuestra que fue un suicidio no aparecía como un homicidio parecía que era un homicidio fue un suicidio el segundo elemento más importante nosotros descartamos no ahora siempre se hizo y si uno va ustedes dijeron vine con carpetitas acá pero es simplemente ilustrativo y no los voy a llenar de material si uno agarra cualquier informe del observatorio cualquier informe de cualquier año para atrás en la segunda hoja viene una cláusula que hace 15 años que está 16 años que está que dice definiciones de que considera el observatorio del ministerio interior por homicidio homicidios son la muerte infrigida de una persona en forma intencional e ilegal por lo tanto que es lo que queda afuera y se caratula como homicidio pero el ministerio no lo toma en cuenta las acciones realizadas por civiles en legítima defensa los funcionarios policiales que en un enfrentamiento abaten a un delincuente las muertes causadas por negligencia y los homicidios dolosos un accidente de tránsito por ejemplo que alguien mató a una persona y los suicidios entonces ahí puede haber la diferencia puede existir la diferencia en que se haya contabilizado pero más allá de eso creo que lo esencial es lo que te voy a decir ahora vamos a validar no es que lo esté validando vamos a suponer que validamos los números de fiscalía y son 309 los homicidios siguen siendo muchos menos que los 338 del 2020 y de los casi 400 que son 390 y pico del 2019 que si la tendencia volvemos a lo mismo hubo una disminución de los homicidios entre 2019 2020 y 2021 usted destacaba recién y también lo ha hecho el ministerio del interior y también lo había hecho en su momento la arañada de que el equipo por lo pronto que hace esos números del observatorio es el mismo estamos hablando del director por lo pronto que es Javier Don Angelo usted había encabezado Fundapro que de alguna forma era como una sombra del observatorio porque iba siguiendo los datos que se publicaban correcto y en algunos momentos no a lo largo de todo el periodo que funcionó Fundapro pero en algunos momentos tuvieron diferencias metodológicas y de los números que iban surgiendo ¿cómo fue esa decisión de mantener a Don Angelo allí y cómo es su vínculo y su discusión de estos temas con él pensando en que han tenido diferencias? nosotros los que discutíamos yo invito están colgados en la web todos los informes de Fundapro fueron 12 años de trabajo Fundapro primero todos los datos que nosotros dábamos de homicidios eran por debajo de los datos oficiales es decir si nosotros decíamos en el año hubieron 300 homicidios después cuando se daban los datos oficiales eran 320 no en todos los años recuerdo por lo pronto 2012 donde había una diferencia a propósito de los delincuentes abatidos por la policía nosotros los poníamos en columnas diferentes poníamos en una columna los homicidios que se llaman justificados que son esos casos y los homicidios intencionales en los intencionales que es lo que cuenta el Ministerio del Interior y que los contaba antes y los seguimos contando ahora siempre estuvimos por debajo ¿por qué? porque se nos escapaban algunos es decir una persona que queda herida en un enfrentamiento entre entre narcotraficantes y fallece a los días o al mes en el hospital bueno eso la prensa no lo vuelve a levantar entonces nosotros no lo recogíamos lo que más criticamos pero diferencias había ¿no? yo jugando así antes de venir veía por ejemplo en febrero de 2018 un titular del Sarandí donde usted decía el Ministerio del Interior miente con las cifras o sea un titular entrecomillado digamos una frase tuya o sea había diferencias respecto a los números y a la forma de actuar del observamiento y lo que criticamos era la tardanza en dar la información hubo varios meses en tardar en dar la información acá matemáticamente estábamos dando en forma trimestral el otro día googleando la información del origen del observatorio me encontraba unas declaraciones del Ministro José Díaz que fue el que inauguró el observatorio en violencia y criminalidad donde decía vamos a dar la información en forma trimestral que es lo que estamos haciendo nosotros ahora antes se daba semestral con un retraso enorme y se daba anual con un retraso mucho mayor ahora ha sido a rajatabla darlo trimestral semestral y anual te pregunto por otro tema pero vuelvo al tema de los homicidios porque de alguna manera es como no sé si bueno es el delito más grave y de alguna manera marca el grado de violencia de una sociedad me parece que es importante el Semanario Berecha hizo un pedido de informes de acceso a la información pública y ahí emergió un tema que yo por lo menos no lo conocía que es de las muertes dudosas y Berecha obtuvo la información de que en 2019 fueron 105 muertes dudosas pero en 2020 aumentaron a 159 y hasta el 7 de diciembre de 2021 ya iban 143 es decir son cifras bastante más altas que los 105 las 105 muertes dudosas de 2019 159 y 143 ¿qué son esas muertes dudosas y por qué aumentaron tanto? porque hay un aumento importante que uno puede decir bueno entonces no se las considera homicidios entonces los homicidios bajan un poco porque aumentan la muerte dudosas muy buena la pregunta Leo primero el acceso a la información se lo pidió al Ministerio Interior y fue el Ministerio Interior que no es que obtuvieron las cifras se las dimos nosotros no tenemos nada para ocultar primer punto el segundo no es la policía la que determina que la muerte es dudosa nosotros no podemos determinarlo quien lo determina son las pericias forenses ¿cuáles son las eventuales causas de muerte? muerte natural muerte accidental suicidio homicidio hay casos en que eso no se determina porque hay dudas sobre el caso la persona aparece el perfil de esas muertes dudosas en general lo que nos ha explicado el licenciado Don Angel y la gente del observatorio habitualmente en la mayoría de los casos hay gente mayor en la escena del hecho no hay indicios de violencia no hay testigos los vecinos no sintieron nada generalmente no participan armas de fuego no hay indicios ni de estrangulamiento ni un frasco de pastillas tirado al lado de la víctima entonces uno está sujeto ahí a la pericia forense que logre determinar sumado a que continúe la investigación policial para tratar de aclarar qué ocurrió en ese caso la persona se cayó y se golpeó la cabeza accidentalmente y por eso se murió no pudo perder se desmayó y sangró fue una muerte natural se suicidó de alguna manera que hoy no quedó el rastro en el organismo o fue un homicidio pero no es la policía la que determina eso la policía contribuye con evidencia para la fiscalía y después el instituto técnico forense no depende de nosotros y son los forenses los que van a tratar de determinar y caratular esa muerte como dudosa entonces no es que nosotros estamos imputando muertes dudosas cuando fueron casos de homicidio y hay una explicación para ese aumento porque es un aumento importante don Angelo está haciendo un trabajo tratando de de analizar esa situación él nos decía que tal vez el tema de la pandemia acá sí ha afectado en la medida de que hubo cuarentenas hubo gente con COVID se retrasó el trabajo forense no estoy diciendo que así sea es una hipótesis de trabajo del observatorio que habría que chequear con el instituto técnico forense ustedes han tenido un rezago de determinaciones de muertes dudosas yo no tengo hoy la respuesta para eso te estoy adelantando un poco algunos de los planteos que nos ha hecho el observatorio a través de su director don Angelo o sea que perdón para terminar están tratando de averiguar qué pasó ustedes también digamos les interesa el tema lo más importante es que la determinación de muerte dudosas va a depender de lo que los los peritajes forenses determinen pero solo de eso porque también usted decía que tiene que ver con la investigación policial puede haber una parte capaz que de incapacidad o que tendría que haber un reforzamiento lo que se aporta es justamente eso bueno en la escena del hecho eso también lo ve fiscalía porque la fiscalía va muchas veces el fiscal en la escena del crimen bueno y qué pasó acá bueno esta persona vivía sola si es una persona mayor de edad si los vecinos sintieron algo bueno hay alguna ventana rota hay una una forzada a la entrada de la vivienda de repente todos esos elementos o si hay una ventana rota ya te da sospechas este si hay una piedra ensangrentada cerca del cuerpo de la víctima no creo que se haya golpeado en la cabeza y tiré la piedra todos esos elementos los junta la policía y se los brinda la fiscalía y obviamente a los forenses usted decía que ya el informe completo está prácticamente pronto y lo van a presentar en los próximos días el próximo día no mañana 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 y viernes respecto a los a los homicidios el informe incluía por lo menos antes el porcentaje de homicidios aclarados si ha habido una evolución en ese porcentaje se mantiene está 50 y 50 es un adelanto que estoy estudiando del informe que sale mañana 50 y 50 se está manteniendo y es un tema que nos preocupa entienden que debería ser habría que esclarecer a nivel internacional lo hemos obtenido siempre a nivel internacional el óptimo es que esté cerca del 60% y Uruguay tuvo épocas en que estaba cerca del 60% que ha hecho bajar ese porcentaje básicamente las muertes derivadas de enfrentamientos vinculados al narcotráfico a veces cuando vemos porque hay testigos que tienen temor de declarar porque obviamente se ocultan esos delincuentes que son más difíciles de capturar no imposible y se está haciendo un esfuerzo grande en eso porque es la forma de combatir la impunidad que es lo que yo mencionaba hoy pero andan ese porcentaje 50 y 50 prácticamente es el resultado que van a haber mañana usted hablaba recién del tema de las cárceles del aumento en los presos que es algo que ha destacado el ministerio más de dos mil presos también han aumentado los homicidios en las cárceles el año pasado 86 21 homicidios está mal el dato Nacho no hay 86 homicidios muertes perdón perdón 86 muertes iba a decir eso 21 homicidios 17 suicidios 9 muertes dudosas 4 muertes en accidentes en presuntos accidentes ahí se incluye incendios bueno y 35 muertes por problema de salud ahí está el total 41 por problema de salud 41 por problema de salud por problema de salud es decir patologías incluido COVID 21 homicidios eso sí está confirmado 21 homicidios 17 en el 2020 y 20 en el 19 bien hablando de los homicidios y de las muertes en general en las cárceles ha habido casos este último año muy sonados muy preocupantes y la situación carcelaria que no es de esta administración arrastra décadas de déficit de infraestructura de recursos humanos de una situación que se ha ido desmejorando mucho con los años pero que no se logra resolver y ahora en esta gestión con el aumento también de los precios que ustedes destacan se sigue generando un problema de hacinamiento muy claro en ese sentido cuáles son las preocupaciones principales porque ha habido también críticas enfocadas a algunos hechos puntuales pero hay una situación general muy compleja y lamentable del sistema carcelario que claramente no rehabilita desde hace mucho tiempo ¿cuál es el problema que ustedes ven de fondo es exclusivamente un tema de recursos de administración de gestión en qué se tiene que mejorar rápidamente o en esta administración lo pueden hacer? Dos patas fundamentales plan dignidad y construcción de nuevos establecimientos carcelarios para bajar el hacinamiento pero antes doy un paso atrás antes de desarrollarte eso una cosa que tú mencionabas hay que ver los homicidios que son esos 21 17 y 20 o 18 en los años anteriores en relación a la cantidad de la población porque ahí te cambia una cosa son 20 homicidios con 11.000 presos y otra cosa son 21 homicidios con 14.000 presos tenés más población carcelaria entonces porcentualmente esto no desmerece la preocupación por las muertes obviamente pero porcentualmente tenemos que en el 2021 el porcentaje sobre la población fue el 0,15% 0,3 en el 20 y 0,17 y 0,18 en los años anteriores quiere decir que porcentualmente estamos mejor ¿hay más homicidios? ¿hay más homicidios? la diferencia si se contabilizan los homicidios o las muertes violentas o sea también los suicidios y también algunos accidentes estamos hablando de los homicidios te estoy hablando de los digo porque porque la situación carcelaria los suicidios también son un problema y hubo 51 el año pasado y este año con pandemia pero el tema del suicidio es un tema que está instalado gravemente en nuestra sociedad 700 y pico homicidios al año suicidios perdón me equivoqué suicidios al año es decir más de dos suicidios por día digo es otra pandemia violencia doméstica suicidios y la pandemia son tres pandemias que estamos teniendo pero bueno volvamos a a tus preguntas este hemos instrumentado con buen éxito el plan dignidad una idea de Jorge Larrañaga instrumentada desde el comienzo de este gobierno y reforzada en la rendición de cuentas que tiene el plan de dignidad laboral en el cual cada recluso que quiera trabajar se forma una especie de mini empresa de ese recluso va a tener aportes al EPS y lo que genera con la venta de sus productos materas juegos de ajedrez etcétera entra para su peculio para el día que salga ¿alcanza eso? obviamente que no entonces ¿qué hemos incorporado a las cárceles? por primera vez en la historia está el Mides adentro de las cárceles está instalado el Mides colaborando con esos presos que van a recuperar la libertad y apoyándolas en su salida Dinali de la División Nacional del Liberado pasó ahora a partir del 1 de enero al Mides para tener un refuerzo y potenciar esa asistencia Ministerio de Educación y Cultura reforzando la educación dentro de las cárceles Ministerio de Trabajo colaborando con nosotros Ministerio de Ganaría Agricultura y Pesca es decir un trabajo interinstitucional de forma tal de que hoy se esté plantando lo que se está plantando y que el 30% del abastecimiento en hortalizas en frutas en verduras lo produzcan los mismos reclusos es una tarea titánica pero estamos en pos de eso sumado a eliminar ya eliminamos una de las vetustas cárceles que había creado la de Flores ahora vamos a eliminar la de 33 la de Artigas y la de Tacuarembó ya están licitadas las construcciones a nuevas cárceles fuera del centro de la ciudad y estamos licitando este año que comienza 2022 tres cárceles nuevas absolutamente nuevas dentro del enorme predio que es el penal de libertad ahí tenemos espacio suficiente para construir tres cárceles nuevas estamos recuperando módulos dentro del CONCAR y acabamos de recuperar cárcel central cárcel central tiene capacidad para ciento y pico de personas los primeros que van para ahí para ahí son los que ocupaban uno de los módulos dentro del CONCAR que son las personas que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos y que los atiende ACE esos van a ir para ahí nos va a liberar un módulo ese módulo va a generar la creación de una nueva cárcel independiente con personal independiente con seguridad independiente y la vamos a transformar en la cárcel de máxima seguridad vamos a tener una cárcel de máxima seguridad para los reclusos o las personas privadas de libertad realmente más peligroso ¿y cuáles son las más? es dentro del predio de libertad de libertad una unidad independiente hoy esos presos están que en el módulo 12 del CONCAR sí y algunos están en libertad y algunos están en algún contenedor dentro del predio de libertad es decir no vamos a mencionar nombres de personas pero todos más o menos ustedes ya les hagan una idea de quienes pueden ser ¿qué se entiende por recluso peligroso? porque uno puede pensar hablando a grandes rasgos que puede haber un grupo de reclusos que tal vez no están presos por delitos tal vez de narcotráfico o con grandes redes fuera de la cárcel pero que sí pueden ser revoltosos en su actitud y llevar a un lugar digamos un ambiente hostil y por otro lado reclusos más pesados ¿qué se entiende por peligroso? voy a mencionar de uno que lamentablemente falleció porque todo fallecimiento merece recogimiento de todos nosotros porque se suicidó y es el que estaba apodado el cosita un recluso que asesinó a otros reclusos no solamente los asesinó los desmembró y se comió partes entonces vamos a peligroso a comportamiento dentro de la cárcel no se toman varios elementos antecedentes comportamiento gravedad de los delitos hay un estudio técnico que va a ser el INR de clasificación que ya lo tiene y de reclasificación de cuáles son esos reclusos que van a ir a ese módulo de alta peligrosidad para máxima seguridad tiene que ver con narcotráfico obviamente tiene que ver con si tuviéramos asesinos seriales tiene que ver con esas situaciones extremas donde intentos de fuga o situaciones muy conflictivas genera que haya que tenerlo en un mecanismo de reclusión que le brinde seguridad no solamente a los que están afuera sino también a esta persona que está dentro que muchas veces genera conflictos con otros internos Maciel le vuelvo un minuto al tema de las cifras y el desglose que se va a hacer mañana se va a dar las cifras de delitos en el interior separado por departamentos si por supuesto por departamento por día en que ocurren los delitos los antecedentes uno de los datos que estaba viendo como adelanto por ejemplo es la baja también en un tema que varios noticieros creo que el propio Telemundo lo había hecho en algún momento del robo de vehículos el robo de vehículos que es algo que generalmente no se menciona demasiado viene bajando del 2020 creo que andaba cerca a los 18 mil pasamos a los 14 mil estoy hablando de memoria en el 2020 y estamos en los 12 mil y pico creo ahora ¿qué implica? robo de vehículos hablo en general autos camionetas motos ciclos en todo el país a nivel nacional a nivel nacional en el informe de mañana van a tener discriminado motos por un lado camionetas por otro cuadriciclos por otro va a estar la discriminación ¿y qué implica el robo de vehículos en cifras en cifras diarias? si uno lo dividiría esa cifra te da que en el 2019 eran 41 vehículos a nivel nacional robados por día si uno los promediara este 30 o 35 en 2020 y 30 ahora una cosa así pero ustedes van a sacar la cuenta mañana cuando tengan el son los delitos más importantes en el interior que se han evidenciado ocurre no es que no tengo la información ahora para no traje el detalle discriminado traje carpetista pero no te preocupes porque lo vamos a presentar mañana y nos parecía justo que todos tengan acceso pero muchas veces el robo de ese vehículo es sumamente importante por más allá del valor es un vehículo que lo utiliza una persona para trabajar es una herramienta laboral porque es la moto que hace el reparto de delivery es la camioneta que es para el reparto de mercadería y que a veces se dan con violencia también claro y que muchas veces se usan para hacer un delito se roba para delinquir claro perdió el vehículo que de repente lo está terminando de pagar todavía no terminó de pagar el vehículo lo sacó en cuotas y encima pierde la herramienta de trabajo entonces bajar el delito de los robos de vehículos también es un tema importante todos los delitos son importantes y este es otro de los que las pautas van a ver ustedes mañana pero todo el detalle brevemente con antecedentes sin antecedentes en el informe el tema de Montevideo y el interior tiene ahora en su memoria en la comparativa entre la capital y el interior si comparamos con el año pasado un aumento en el interior es histórico y se vive manteniendo si bien el delito se ha desplazado también en el interior yo ahora te voy a hablar muy de memoria porque realmente les juro que no me acuerdo las cifras y mañana me tiré en el informe pero creo que se concentran cerca del 90% de las rapiñas en Montevideo es histórico esto ha oscilado 92 88 94 pero hay un entorno del 90 y en los hurtos creo que andamos en Montevideo en el 70 o el 75% pero estoy adelantando cifras que no las tengo precisas si ustedes lo van a tener mañana quiero llevarlo perdón Leo ¿querés sobre esto? no yo quiero llevarlo al tema del fútbol brevemente al tema de la violencia en el fútbol pero todo eso si tiene más que ver ¿cómo? tiene más que ver con esto y para cerrar el tema dale primero no porque acá hablamos en todos los delitos de denuncias por supuesto porque bueno en el caso de los homicidios no porque queda el cuerpo pero en los robos si no se denuncia eso era antes con el gobierno siempre fue así digamos no hay otra manera es el indicador histórico en todas partes del mundo exacto se miden denuncias exacto no hay manera de hacerlo de otra manera pero justamente sobre ese tema una de las críticas que se le hace al gobierno por ejemplo de parte de Rafael Paternay en el ex director del observatorio antes de Don Angelo me acabo de cruzar con él cuando venía para acá y estuvimos charlando me llevo muy bien con Rafael Paternay y él dice que hubo una política silenciosa de desestímulo de las denuncias si fueras bueno dos puntos para mí me encanta la pregunta que me acabas de hacer Leo no hablaron de eso no le dijo nada cuando se empezó no, no, no si hubiera habido un desestímulo no hubiera aumentado las denuncias por violencia doméstica tenemos más denuncias por violencia doméstica 0,6 más hay una política de incentivo de las denuncias de violencia doméstica pero por supuesto tenemos más vías de denuncia la app las tablets de los patrulleros el 0805.000 ir a la seccional a hacer la denuncia vía web pero vamos a sumarle a eso Rafael y con todo cariño a él y a la oposición ustedes no pueden hablar de desincentivar las denuncias cuando cerraron las seccionales cuando tenemos el video de aquel ciudadano que fue a hacer una denuncia de la seccional quinta y firmaba que no había nadie hoy hay personal en las seccionales para recibir las denuncias en la época del Frente Amplio cerraban las seccionales policiales y no había gente para tomar las denuncias entonces yo entiendo para la oposición lo frustrante que debe ser haber fracasado durante 15 años exhibir siempre cada vez que tenían que poner la cara para mostrar los resultados les había aumentado todos los delitos y que ahora que vean que la gente votó un cambio ese cambio en las políticas de seguridad ha resultado y tienen dos años consecutivos las nuevas autoridades y la policía porque el esfuerzo acá es de la policía de bajar los delitos a mí para darle un broche a lo que tú me estás planteando lo que más me indigna cuando se hacen las críticas al observatorio y a los datos es que se está agraviando a la policía porque los que se juegan la vida todos los días para que bajen los delitos son los policías que salen a la calle a luchar contra la inseguridad y a poner el pecho a las balas como se dice comúnmente y critican unos observatorios que ellos crearon y que tienen la misma gente que la designaron y la capacitaron ellos y que es muy buena técnicamente y que no se ha cambiado absolutamente nada sobre el tema ahora sí del fútbol quiero preguntarle brevemente porque hizo unas declaraciones recientemente el ministro del interior del sol hablando del caso de estos últimos casos de los hinchas que fueron asesinados en la unión y en la vía blanca vinculándolo al caso de Hernán Fiorito en 2016 y diciendo que la justicia que no se hizo justicia y que no se actuó con contundencia y que eso llevó a que ahora ocurrían estos dos crímenes ¿cómo están viendo ustedes desde el interior que se mantenga esta situación o que se agrave ahora en los últimos tiempos nuevamente entre los enfrentamientos entre las barras entre las hinchadas que generan este tipo de casos que están claramente vinculados aunque se están investigando todavía? Nosotros trabajamos coordinadamente cada vez más con la fiscalía y es una necesidad de ambos porque somos las dos patas para luego llevarla a la justicia y que pueda condenar a los responsables y formalizar así que el trabajo con la fiscalía es muy bueno no cuestionamos los fallos de la justicia si podemos tener diferente opinión y este es uno de los casos donde yo comparto y reafirmo lo que dice el ministro nos genera preocupación lo que ocurrió en ese caso puntual ¿qué es lo que va a pasar ahora? bueno, futurología no hacemos si cumplimos con nuestro deber el deber del Ministerio Interior que está en la ley orgánica policial es la prevención disuasión y represión del delito entonces el Ministerio Interior va a tratar va a tratar no, va a dar todas las garantías como ya la dio en la Conmebol si no se había dicho en la Conmebol que era un disparate organizarlo que iba a ser dificilísimo controlar a los hinchas de otros cuadros la rivalidad que había bueno, tuvimos unos partidos donde fuimos reconocidos internacionalmente por lo bien que se desarrolló y por el esquema y la estrategia que planteó el Estado Mayor de la Dirección de la Policía Nacional para controlar y que fuera un espectáculo en paz y como tiene que ser deportivo y por qué acá no se puede hacer con las hinchadas de acá aparte son hechos que ocurrieron fuera de un partido de fútbol vamos a hablar con un lenguaje que no es el más académico y que es el que a mí me acostumbra hay energúmenos hay personas que no puede ser que tengan en la cabeza que porque el otro tiene la camiseta nacional o de Peñarol lo tengo que matar esto es increíble es increíble que alguien esté en la parada del Omnus y le dé una paliza porque tiene la camiseta de un cuadro deportivo que es el rival de uno es inconcebible es inconcebible no podemos tener un policía en cada parada de Omnus ni en cada esquina pero sí podemos reforzar el patrullaje sí podemos estar atentos a las listas negras que hay en cuanto a aquellos violentos del deporte nos gustaría introducir y lo mencionaba el ministro Hebel el otro día en las listas de quienes no tienen acceso a los espectáculos deportivos aquellas personas que si bien no tienen antecedentes de violencia pero incitan a la violencia en las redes sociales están incitando hoy en Facebook en Twitter a la violencia o al agravio de que hay que matar o que hay que lesionar a Mengano ¿tienen un seguimiento de esos casos? es parte de la investigación es parte de la investigación hay cosas que no podemos revelar porque nosotros trabajamos y la dirección de la Policía Nacional trabaja en este tema pero estamos trabajando muy fuerte en eso para tener un fuerte control con los organizadores de los eventos deportivos y la policía cumplir con su rol queremos garantizar la seguridad ahora si ocurre en otra zona fuera del perímetro del estadio mucho más alejado bueno a veces es imposible y escapa pero vamos a hacer todo lo posible para dar las máximas garantías para desarrollar en paz y como tiene que ser un espectáculo tan lindo como es el fútbol sin revelar detalles de la investigación que están llevando adelante la propuesta concreta de que quienes incitan a la violencia a través de las redes queden incluidos dentro de las listas negras lo estamos analizando lo estamos analizando sí lo decía ayer el ministro Heber y yo coincido totalmente con el ministro en que es una buena línea de acción ahí sería un trabajo en conjunto con fiscalía también obviamente hay que hablarlo con fiscalía y tenemos que ver cómo implementarlo pero sí perdón no tiene que ver con esto ayer el fiscal Romano Gonzarandí decía que es necesario el involucramiento de los clubes y un reforzamiento él entendía que una de las claves es un reforzamiento de las listas negras esta es la que usted hace referencia ¿entiendes que los clubes están dando el 100% en esta conjunción de trabajo con el ministerio del interior? los clubes están colaborando mucho el ministro tuvo reuniones con los presidentes de los principales clubes de Nacional y Peñarol que están involucrados en esto y lo otro que me quedó colgado pero que es muy importante y refuerza esto es estamos haciendo un esfuerzo denodado por dar con los responsables del asesinato del joven de 17 años que tenía la camiseta de Peñarol porque ahí viene de vuelta lo que dije cuando arrancaron arrancó esta entrevista el tema de la impunidad una forma también de bajarle los decibeles a este tema es capturar a los delincuentes asesinos en este caso que hicieron esta barbaridad matar a un chico de 17 años porque tenía una camiseta de Peñarol y llevarlos ante la fiscalía con las evidencias ya tenemos una persona que ha sido emplazada por la fiscalía y estamos atrás de otra persona que creemos que sea responsable material del homicidio de este joven que aparecen en los videos que se han comentado en los últimos días está dentro de la órbita de la investigación y no puedo dar más detalles y cuando hay un mensaje amenazante de un recluso como pasó con Parentini que está en el penal de libertad y está también en un módulo especial según se ha informado después de que se difundió ese mensaje ¿cómo lo ven desde el interior que sigan ocurriendo estas cosas? que desde la cárcel se incentive o incluso se maneje o se organicen este tipo de ataques es que esta persona igual que el resto no debería tener celulares porque hacemos las incautaciones entonces cada vez que hacemos incautaciones que nunca se han hecho tantas incautaciones en la historia que a cada rato tenemos que ir a cada cárcel a incautar encontramos cortes carcelarios encontramos droga que entró a la cárcel y encontramos celulares ¿y por qué tenía celulares? bueno se está haciendo una investigación interna del acceso a ese celular cómo lo obtuvo y bueno y buscar las responsabilidades que las hay de cómo ingresó ese celular a la cárcel responsabilidades hay ¿no? digo para mí es discutible que efectivamente no deban tener celulares esa es otra discusión es una discusión que me parece que a veces se pasa fácilmente a decir que no deberían tenerlos cuando es una discusión ha habido estafas de dentro de la cárcel vía celular hay gente que se ha hecho pasapos fiscales de dentro de la cárcel con un celular y en un recluso y también las personas que están recluidas también están recluidas justamente y se pueden comunicar con la familia no solo con el entero hay mecanismos de comunicación de teléfonos que son de antel que no son celulares no y en lo que usted hablaba de plan dignidad digo si se va a habilitar o por lo menos para alguna gente que tenga un emprendimiento dentro de la cárcel que para que pueda hacer su rehabilitación el celular es una herramienta de trabajo en ese caso entonces me parece que hay casos y casos hay casos y casos exactamente ahora justamente el que lidera una organización delictiva afuera no puede tener celular ese no debería tener un celular obviamente no debe tener un celular ahora lo que comentan por lo pronto muchas personas que han estado privadas de libertad es que en muchos casos todo eso que ingresa y no debería ingresar no entra a veces o necesariamente por las visitas sino que entra por la policía ahí que trabajo hay un trabajo permanente parte de la revisoría la hace la guardia republicana para que sea personal diferente al del Instituto Nacional de Rehabilitación y bueno cuando se ha encontrado un funcionario que traiciona el uniforme se lo ha sumario y se lo ha dado de baja que es lo que corresponde somos inflexibles en la corrupción policial este gobierno es inflexible en la corrupción policial no admitimos ningún nivel de corrupción policial y cuando hay se está defraudando el uniforme se está manchando el uniforme azul y esa persona tiene que ser sumariada sancionada y en definitiva de baja ya que estamos en el tema cárceles de vuelta y volviendo a un hecho terrible del año pasado el del recluso que estuvo secuestrado días y torturado y ahí el tema claramente fue la falta de personal en la noche o la falta de personal en general en ese módulo y después nunca creo que no quedó claro qué pasó con el responsable del módulo que había sido trasladado que al principio se había malinterpretado o se había mal expresado el ministro diciendo que se lo había retirado de su cargo y después que se lo derivó otro módulo qué pasó después esa es una pregunta una parte qué pasó con ese con ese encargado y qué pasa con el refuerzo de personal en los módulos para que no ocurran nuevamente este tipo de incidentes porque hace poco pasó otro también primero se ha reforzado el personal en el INR estamos tratando de llenar vacantes y ahí tenemos una dificultad grandísima que hacemos los llamados para vacantes en el INR y no se presenta gente o se inscribe gente y luego no lleva la documentación y pierde el interés ¿son llamados de funcionarios policiales o de operadores penitenciarios? de las dos cosas hemos llamado operadores y hemos llamado claro el atractivo de trabajar en una cárcel para mucha gente no lo ve más allá del salario o de una fuente de ingreso laboral entonces hemos tenido llamados en que se presenta muy poca gente y estamos insistiendo en hacer los llamados y vamos a tratar de hacer una especie de salir a buscar gente que esté interesada en explicándole el trabajo en la cárcel cuál es el trabajo del operador que es muy diferente el trabajo del operador del guardia penitenciario policial de forma tal de captar es muy bueno que tengamos operadores y tenemos operadores de primer nivel que incluso están al frente de las cárceles ¿qué pasó con el responsable de ese módulo? el responsable de ese módulo hoy está trabajando en otro módulo y hay una investigación de fiscalía ¿pero la investigación administrativa no evidenció responsabilidades de su parte? todavía no está finalizada la investigación administrativa y tampoco la de fiscalía vamos a tratar los resultados básicamente de la fiscalía y de la investigación administrativa no lo iba a plantear pero ya que dijo explícitamente que es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las cárceles me acordé estos días había visto nuevamente a la organización nada crece en la sombra reclamando que ellos quieren ingresar a trabajar en las cárceles ahí no hay una contradicción entre entiendo que son roles totalmente distintos pero es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las cárceles y acá tenés una organización que tiene experiencia y que hace años que viene trabajando y que no se la esté dejando ingresar ya se le contestó a nada que es en la sombra dónde tiene que trabajar y qué trabajo tiene que hacer en estos días en estos días sí que es en la cárcel de Canelones y el trabajo que tiene que hacer es sobre un perfil de reclusos en particular con ciertas patologías así que digo eso está encaminado lo que pasa que quien determina en qué se trabaja y en qué institución o en qué unidad penitenciaria es el Ministerio Interior quien viene afuera no elige en qué cárcel voy a trabajar no, yo quiero trabajar en Libertad yo quiero trabajar en el Concar yo quiero trabajar en la cárcel de la mujer yo quiero trabajar en la cárcel del Salto no, es el Ministerio Interior que hace un estudio a través del INR y un consejo de política penitenciaria que fue creado por la Ley Urgente de Consideración que nos recomiende y la recomienda el Ministerio la orientación de acuerdo al perfil y a la propuesta que hace una ONG de dónde sería lo más adecuado que cumpla sus funciones entonces tenemos una recomendación el Ministro recogió esa recomendación y le ha comunicado a esta organización y algunas otras más bueno, fantástico lo que ustedes tienen que hacer es este trabajo que están proponiendo en tal unidad penitenciaria bien, tenemos que ir cerrando a May ¿cuál es el estado de situación de la investigación de los incendios del litoral? aquí estuvo el director de bomberos dijo que hay claros indicios de que fueron como ustedes saben están invitados varios ministros ganadería ambiente defensa y el ministro del interior Luis Alberto Gebra concurría al Parlamento para la semana que viene el bombero se está elaborando un informe minucioso y pormenorizado donde parte de ese informe tiene que ver con lo que tú Maggie está señalando desde el punto de vista técnico profesional de los bomberos que han demostrado la idoneidad que han tenido en combatir en un día 200 focos de incendio algo que es inadmisible y que llama a la suspicacia de que en un día se prendan 200 focos de incendio pero bueno más allá de eso yo soy abogado no soy técnico en bomberos si sabemos que bomberos está trabajando nos ha hecho adelantos parte de eso lo ha dicho ya el director de bomberos y lo vamos a trasladar al Parlamento estaba citada en la reunión para ayer ¿la policía está buscando los responsables paralelamente? ¿cómo? ¿la policía está buscando los responsables paralelamente? por supuesto parte de la investigación es tratar en una labor que es difícil porque es en el medio de un bosque o de un monte ahí no tenemos cámaras de televigilancia si se pudiera ubicar ¿pero quedaron pistas utilizables en una investigación? está en los informes de bomberos que yo no puedo adelantar porque lo va a plantear el ministro cuando vaya al Parlamento creo que la reunión se postergó y va a ser este miércoles dos ministros con COVID está fijado en principio para el 31 ahora de enero ahí vamos a concurrir y el ministro va a llevar la información ¿la intencionalidad son solamente en los del litoral o puede también haber intencionalidad en los del sur? es que está en el informe de bomberos yo no tengo el informe completo de bomberos tengo un adelanto que nos ha dado bomberos y lo vamos a volcar lo va a volcar el ministro no yo que va a ir junto con el director de bomberos y el subdirector de bomberos el día 31 al Parlamento tenemos que terminar cortito le pido una respuesta breve ¿no fue exagerada la represión policial en las movilizaciones en Tres Cruces y en el puerto a fines del año pasado el ministro de trabajo por ejemplo dijo que la de Tres Cruces fue desmedida hay que estar en la situación hay que estar hay que estar en la piel del policía en ese momento el disparo se ajustó al protocolo sí se ajustó al protocolo el ángulo del disparo la munición no letal la distancia también la decisión la decisión en ese momento es muy difícil es muy difícil hay una investigación también de fiscalía nosotros estamos haciendo la investigación por parte de la dirección de la policía nacional se cumplió con el protocolo respetamos la opinión del ministro de trabajo bien subsecretario del interior Guillermo Maciel muchas gracias por su tiempo ha sido un placer como siempre un placer el paseo este el tobogán que me tuvieron por todos los temas no le faltó nada gracias por venir gracias a ustedes que pasen muy bien hacemos la primera pausa también gracias a ustedes